bueno acá tenemos otros dos, Cesar y Toshiba que pasan todos encimados, a Shen y un Toshiba garré casi tenemos a Alejandro Korn, 156 metros ahí está, si no se consigue, se va a combinar con el fuera de servicio 2, un fuera de servicio bueno ahí vemos el 2 que está fuera de servicio, es el primero que agarro fuera de servicio terrible che, así que bueno, ahí se fue el 2 iba fuera de servicio, camina 2 y el CCR listo